Un nuevo telón de acero. Esta vez, para impedir el paso de migrantes a Hungría, construyen una valla de 175 kilómetros en la frontera con Serbia. Mide 4 metros y está asegurada con alambre de púas de la OTAN. El gobierno lo considera una medida de defensa nacional. Defensa contra personas que huyeron hace meses de su país y ahora se encuentran la puerta cerrada. Somos personas, no animales. Con esta valla nadie podrá cruzar y los que no lo logren morirán. Queremos libertad de circulación y que nadie tenga que morir. En pocos días, la valla estará terminada. Quedan pocos huecos por los que colarse al país. Cada día, más de 1.500 personas huyen por la ruta de los Balcanes hacia Serbia y Hungría, la mayoría procedentes de Asia Central. Las autoridades están desbordadas. La respuesta del gobierno conservador nacionalista de Hungría. 21 millones de euros en una valla para blindar el país. Este alcalde es partidario de la medida. Su ciudad, Vatsalmaz, está cerca de la frontera con Serbia y de la ruta que siguen los migrantes. Cree que la valla servirá para disuadirlos. La valla será un obstáculo difícil de superar. El que intente abrir una brecha estará cometiendo un delito. Para los que quieran entrar, esto no va a ser un paseo. Los que se aventuran a cruzar saben que la valla no frenará a los que huyen de su país. Mohamed vino con muletas de Afganistán. La gente que huye para salvar su vida cruzará esa valla. Y ya sea saltándola o cavando un túnel. Yo le diría a Hungría que haga la valla un poco menos alta, en algunos puntos. Así, los que tenemos alguna discapacidad, también la podremos saltar. Humor negro sobre una cuestión de vida o muerte. En Hungría son pocos los que ayudan. Estos días, Balash Salai no da abasto. Considera la valla una vergüenza. Dice que con ella, su gobierno envía la señal equivocada para los retos que enfrenta Europa. Esta valla es un mensaje. Nuestro gobierno empezó haciendo propaganda xenófoba y ahora intenta captar los votos de los que temen la entrada de inmigrantes. La verdad es que el gobierno está desbordado con la situación y no cumple tampoco con sus obligaciones respecto a la Unión Europea. Antes de alcanzar la Unión Europea, el propósito de los migrantes fracasa cuando llegan a Subotica, en el lado serbio. Los acogen improvisadamente en una fábrica abandonada de ladrillos. Tras meses de viaje, llegan muertos de hambre y sed. La situación es desesperante. El padre Tibor Varga ayuda en lo que puede. Este joven necesita atención médica. En lo que va de año, han llegado aquí casi 100.000 personas. Su objetivo, llegar a Europa Occidental. El párroco apenas puede hacer nada por ellos ahora. No quieren ni pensar qué será de los inmigrantes cuando no puedan seguir viaje. Es como un dique de contención. ¿Qué pasa cuando se acumula demasiada agua? Que el torrente se abrirá camino y, si es necesario, romperá el dique. Y eso es lo que va a ocurrir con estos flujos migratorios. Romperán el dique por donde haya una mínima grieta. Europa se lo está tomando a la ligera. Los políticos deberían actuar ya. Levantar vallas no es la solución. La frontera entre Serbia y Rumania no está lejos. Cuando la valla esté terminada aquí, los migrantes intentarán llegar a Hungría, a la zona Schengen, a través de Rumania. Seguirán arriesgándolo todo para huir de la guerra y de la miseria. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.